Y llega el numerólogo del show. Bueno y arrancamos con los arianos que en el amor están ahí con dudas, bien en la salud. Le tienen que jugar a la mariposa, el número 23. Pasamos a los taurinos, mal en el amor. Los taurinos provienen en la salud que también es lo que más importa. La mesa, el número 97. Sigue el signo de Géminis, amor bien, salud mal, eh. 16, el anillo y el número apostar. Ahora pasamos a cáncer. En el amor con dudas, en la salud más o menos, tomates, el número 46. Sigue el signo de Leo, amor más o menos, mal en la salud. 51, el serrucho y el número apostar. Virgo, amor bárbaro, salud más o menos, eh. El miedo, el número 90. Libra, pésimo, sigue pésimo desde el viernes. Mal en el amor, mal en la salud. 19, el pescado. Pasamos a escorpio, amor bárbaro, salud con dudas. 14, el borracho y el número jugar. Los agitarianos, mucha duda, eh. En amor y en salud, la ramera, el número 78. Pasamos a Capricornio, amor y salud, ni fudifá. 75, el payaso y el número para que apuesten. Seguimos con Acuario. En el amor, arrancás la semana ahí, eh. Ahí nomás. Peligro, salud bárbaro, eh. 88, el papa y el número jugar. Muy bien. Y cerramos con un fin. Vamos todavía el lunes. Que estás bárbaro, va, que enamoren, salud bárbaro. 76, la llamas y el número para que apuestes. Qué lindo. Bueno, repasamos los números, dale. Vamos con los numeritos. Aries 23, el número de Tauro 97, el de Géminis 16, Cáncer 46, Leo 51, el número de Virgo 90, Libra 19, Scorpio 14, Sagitario 78, Capricornio 75, Acuario 88 y Pisces 76.